A las 2.50 horas del día 4 de mayo se abre la reunión. Por el objeto de verificar la existencia del quórum, solicitó el secretario y diputado. Gloria, sirve de pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, por las instrucciones de la presidencia, poseo de pasar lista de asistencia. Diputada Citlaly Guadalupe Cotillo, René Fresno en Como, está justificado. Diputado Miguel Francisco Latoresán. Presente. Diputado Alejandro Gloria González, presente. Diputada Laura María Franco, justificada. Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes tres de los cinco diputados que integran la comisión. Gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 4 de mayo del año 2017, instalados en la Sala Revolución de la Sede y Poder Legislativo. Por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia y declaración de quórum en su caso. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la Revolución anterior. Número 4, informe de los asuntos recientemente tornados a la comisión. Número 4, iniciativa con carácter de decreto que presenta la diputada Cristal Tobar Aragón, por medio de la cual propone expedir la ley de juicio político y declaración de procedencia del Estado de Chihuahua. Número 5, iniciativa con carácter de decreto que presenta el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante la cual propone reformar el artículo primero de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como crear la ley de imagen institucional de la Administración Pública en el Estado de Chihuahua. Número 6, iniciativa con carácter de decreto que presenta el diputado Jorge Carlos Soto Prieto, mediante la cual propone reformar el numeral 8 del artículo 125 de la Constitución Política del Estado, así como la fracción octava del artículo 11 del Código Municipal para el Estado, a fin de denominar al municipio de Batofilas como Batofilas de Manuel Gómez Moro. Una vez leído lo anterior, solicito al secretario sirva poner a consideración de la y los diputados presentes en el orden del día para su aprobación. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados que insisten por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, por lo expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. En este problema, informo a la Presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Aprobado que es en relación al punto número 3 del orden del día, solicito al diputado secretario pregunte si existe observación alguna respecto del contenido del acta de la reunión anterior misma que fue circulada para su conocimiento previamente a esta reunión. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las señoras y señores diputados las que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informo a la Presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del acta de la reunión anterior. Gracias diputado secretario, se aprueba el acta de la reunión anterior de la Comisión Primera de Gobernación y puntos constitucionales. Pasando al cuarto punto de desahogar, les informo que han sido recientemente turnadas a esta comisión las iniciativas que ya señalé con anterioridad, A, B y C del orden del día, mismas que fueron enviadas a sus correos para su conocimiento. Pues en el, bueno, pensaría que la A y la B se les pasara también a sus asesores y que se reunieran aquí con la gente y la secretaría, que las estudien y no sé, a lo mejor platicábamos que después sería bueno hacernos en las mesas de trabajo, no sé ustedes cómo la eduquen, qué opinan. Me preguntan, aquí nada más un grave comentario. Actualmente son 11 asuntos los que están turnados exclusivamente a la Comisión Primera de Gobernación. Hay más asuntos que están en otras comisiones. Pero sí, efectivamente tenemos estas tres que no se le había dado cuenta a la comisión, o que no se había, son nuevas, son las últimas. Y entonces, aquí esperaríamos la instrucción que él tiene entonces, que de las dos primeras sería empezar a reunirlos con asesores de los grupos para empezar a rastrear la A. Son leyes, son, este, nos va a llevar un poco más de tiempo a revisar. Sin embargo, la tercera, nosotros de la Secretaría Técnica consideramos que no tiene mayor problema, si ustedes lo consideran, es para hacer una modificación al Código Municipal. De hecho, está la que presentó el diputado Carlos Soto, y se adhirieron el Partido Verde Ecologista y el Grupo Parlamentario también del Partido de Acción Nacional para cambiar el nombre. No sé si en esa ustedes considerarían que le demos algún tratamiento especial o no se estuvieran ya para determinar en algún sentido. Pero nada más, les pido que hayan una consideración, verifiquen en el municipio si están de acuerdo, y si están de acuerdo en el municipio, lo dictarán. ¿No? Ok, excelente, sí, totalmente de acuerdo. ¿Les parece bien? Sí. ¿Consultaron bien con el alcalde? Sí, con el cabildo. ¿Con el cabildo exactamente, con el ayuntamiento? ¿No? Sí. Y si hay bandera para hacerlo, pues ya que se dictamina. Y las otras, la iniciativa por ejemplo, la B. Esa nosotros ya hicimos una presentación previa que también, ¿la tenemos aquí en la comisión? Sí. Sí, sí, claro. Sí, sí hay instalado. Entonces, eso ya lo tenemos nosotros muy claro este tema. Este, nada más que yo creo que deberíamos poner una integral para que se complementen las dos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ya la presentamos ustedes primero y ya se había dado cuenta a la comisión. Por eso no la tenemos aquí en este apartado. Pero definitivamente en esta, a lo mejor no es una mesa propiamente una mesa de trabajo, sino un grupo de trabajo interno con los asesores con los dos insumos. Sí, pero aquí la, o sea, yo lo que quiero es que no estemos atrasando las dictaminaciones y que las tengamos atrasadas. Entonces yo creo que es muy fácil. Aquí nada más hay tres opas, el panal, pan y nosotros. Nosotros ya hicimos la presentación de una, ustedes hicieron la suya correspondiente y nada más apostar con panal para que se haga una reforma integral aludiendo a las dos iniciativas y sacarla, dictaminarla lo más pronto posible. Sí, por eso es que el panal mande sus asesores o ya sea ellos, que ya trabajen los que estamos trabajando los tres, los tres partidos para sacarla. Nuestros asesores ya tienen claro. Sí, ya está muy claro. Ustedes también. Pues entonces ahí, yo creo que el acuerdo me lo llamó rápido, ¿no? Y dictaminarla, ¿y qué otras tenemos pendientes? Pues mire, tenemos dos en el fuero, tenemos una que es de ley orgánica, de... Mira, por ejemplo, perdón me te interrumpo, las dos de fuero y esta de extinción de dominio, empresa yo creo que sí deberíamos de esperarnos a las mesas con respecto a la ley electoral, ¿no? Pues era parte del plan este de esperarnos a esas mesas y ahí presentarlas y se pasaran. Queremos ir a un congreso incluyente, que viene la gente, entonces creo que es un tema que a todos nos interesa. Sí, pero tenerlo claro para cuando alguien pregunte, pues es que nos estamos esperando a tenerlo a las mesas con respecto a la reforma electoral. Digo que no tiene nada que ver con la reforma electoral, ¿no? No, no, ya sé. Pero lo planteamos, ¿el fuero, por ejemplo? Pues no necesariamente, pero... ¿Ustedes quieren? Si quieren lo dictaminamos aquí. Bueno, de hecho, todo lo que tenía que ver con electoral, con electoral, se reto, ¿no? Estaba anteriormente, entre, como exclusivo, en la primera de la semana. ¿Cállate a unidas? Unidas. Son cinco asuntos, de hecho, que yo los traigo también. Unidas de primera de diciembre, pero la de la semana. Si ustedes lo consideran, pues entonces tendría que ir hasta septiembre a ser ya. ¿O revisamos estas ya en la próxima? Pues las podemos ir revisando. Las vamos revisando. Fuero y esta, ¿no? La de extensión de dominio. La extensión de dominio. ¿Sí? Revisamos esas tres en la próxima sesión, ¿no? ¿Cuál es la extensión de dominio? Esta es la que presentó la diputada Cristal, ¿no? Ah, es juicio político. Es juicio político, ¿no? Bueno, juicio político. Sí, y declaración de procedencia. ¿Por qué? Ok, ok. ¿No? Ok. ¿Qué más? Bueno, pues ya sería por eso. Nada más quedaba esta, la del nombre de Batofilas, pero queda así que investiguen si está de acuerdo el municipio. Y si está de acuerdo, pues lo haga el dictamen. Y que el municipio nos dé una constancia, ¿no? De lo que está a favor. También tenemos una que, bueno, hay varias, pero hay una que tiene que ver con la innovación del Senado, que es como un exhorto. Yo creo que los exhortos no debemos de pasarlos por las corrupciones. Esos deberían decirse y ver. De madre. Bueno, ese es otro que está diciendo. No sé, ya lo dictaminamos, ¿no? ¿Eh? ¿Te acuerdas de ese o no? ¿Cuál? ¿El que presentó a René Reyes? Sí, de desaparecer el Senado. Aquí el tema es, esa es una postura, vamos, es un tema de una valianza de la Cámara Federal. Y el tema que nos ocupa es que el Congreso se pronuncie pidiéndole a la Cámara Federal que también, a favor, a favor, a favor, a favor, a favor, o sea, que diciéndole, ahí tienes la iniciativa de nueva alianza, dictaminco, tendría que estar de acuerdo el Congreso en que se elimine el Senado, porque finalmente la postura sería pedirle al Congreso que se elimine. Yo no estoy muy seguro de eso, o sea, la postura... Más bien, ahí nosotros tenemos que dictaminar en contra, porque no sabemos qué es lo que opine todo el Congreso. Pero es una iniciativa como tal, o sea, un exhorto. ¿Exhorto? Exhorto a la Cámara de Diputados... Para que dictamine a favor lo que ellos están pidiendo. Para que hagan una modificación constitucional y que se elimine el Senado. Lo que pasa es que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene esta iniciativa dentro del Congreso Federal, y entonces lo que se propone es que el Congreso local exhorte el Congreso Federal para que ya dictamina. Ah, no, que se le hace sentido. Es muy complicado, porque esa sería la postura del Congreso local pidiendo a esa licencia. ¿Viene un favor para un partido? Bueno, pues en la siguiente sesión que está el Diputado Marías, que nos... Si es un exhorte, como yo no entendía. ¿Cómo vamos a exhortar lo que nosotros mismos sabemos que no es posible? O sea, sería... Claro. Sería ir trasladando a lo mejor un tema que no es correcto. Podemos preparar un dictamen de sentimiento. Pues yo digo que... Digo, finalmente René es compañero de la Comisión, y pues vamos platicando lo poniendo en la siguiente sesión. Ah, ok. ¿Y ellos también saben cuál es el objetivo? Porque yo no creo que René piensa que... que se va a eliminar el Senado, ¿verdad? No, ya... Como bien lo dice, es una solicitud de todos los partidos afirianos a la de Nueva Alianza. Claro. Sí, yo creo que esa y las dos de fuero y ya está, ¿no? Sí. En cuanto al último punto de la orden tendría, solicitó al secretario si tienen algún asunto general que tratar. No, pregunté a los mismos. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las tres con tres minutos de ley que se actuó, se levanta la pregunta.